Enamórate de Jalapa. Rodeada de bosques y volcanes, Jalapa, la verde capital de Veracruz, te espera con los brazos abiertos. Ciudad colonial llena de parques y jardines en donde la historia se vive en cada rincón. Ven a probar sus sabores, disfrutar sus canciones y descubrir el talento y la pasión de su gente. Ven y enamórate de Jalapa.